¿Qué es lo relevante en este contexto? Es no la tecnología entendida como el desarrollo de nuevas estructuras o nuevos elementos o nuevos productos concretos, pero como decía, yo creo que Paul Goodman decía que la tecnología no es un nombre raro griego para un saco de herramientas, sino que la tecnología pues yo creo que tiene otras funciones, la tecnología es una rama, él decía, de la filosofía moral porque es capaz de desarrollar bienes útiles para los hombres y las mujeres. En este caso yo creo que nosotros el trabajo que hicimos en colaboración con Tendalia, el interés que tiene es que realmente, bueno, antes no sé si sabría hacer esto, bien, el trabajo que hicimos con Tendalia proviene de un encargo del gobierno vasco que detecta que tiene un problema que es el parque edificado con unos problemas básicos de necesidad de rehabilitación, distintas dimensiones, pues la dimensión energética, la de accesibilidad, la propia estabilidad de los edificios y quiere tener un marco de conocimiento del tema. Entonces Tendalia decide, yo creo que también es la política de innovación, tiene su propio equipo, pero decide completar su equipo con un equipo de la Universidad del País Vasco y un equipo de la Universidad Politécnica de Madrid. En principio hay un trabajo muy importante de elaboración estadística que se hace a través de los propios servicios de Tendalia, que recoge una serie de indicadores estadísticos de distintas fuentes para delimitar las áreas con necesidades de rehabilitación, hacer unos clústeres, yo creo que muchos los habréis, si no, bueno, podéis consultarlos y tal, lo cual ya obliga también a una discusión ya no solamente de la aplicación, que directamente, pues hay un tema estadístico, sino que resulta importante de la aplicación de la tecnología es ver lo que uno piensa que es relevante ver, ¿no? Yo creo que el reforzamiento de los clústeres de Tendalia ya es un importante. Pero en cualquier caso, el objetivo del trabajo, tanto por el gobierno vasco como por Tendalia, no era solo y tanto tener un mapa de donde tenía que intervenir, sino establecer algún tipo de metodología con la que intervenir. En ese sentido, lo que resultaba importante era, bueno, normalmente lo que ocurre es que, aunque todos sabemos que hay muchas cosas que no se hacen cuando se hace una actuación de intervención en rehabilitación, la primera de ellas es que en lugar de rehabilitar edificios o viviendas, que es nuestro gran problema, viviendas, que es nuestro gran problema, ¿no? Tenemos un problema en que gran parte del dinero que tenemos para rehabilitar energéticamente los edificios se nos está yendo entre las manos porque va a calderas individuales, porque va a ventanas individuales, porque va a fracciones que un mercado muy elemental es capaz de poner en funcionamiento porque no existen grandes temas. La primera decisión es que la rehabilitación tiene que ser en áreas. Por supuesto, no viviendas, aceptamos los edificios, nos parece interesante, pero lo importante es en áreas. O sea, que ese primer trabajo de Tendalia en el que colaboramos todos es determinar o definir que lo importante no son las viviendas, sino son los barrios, las áreas. Ahí entraríamos en ese tuétano de la realidad de las ciudades que son los barrios que es el aquel espacio donde se desarrolla la vida de las personas y donde deberían de resolverse todas las necesidades de esas personas y al mismo tiempo encontrar todos los estímulos propios de la vida urbana. Entonces, la respuesta es, tendrán que ser planes integrales de intervención. En ese momento, de los tres equipos, el equipo básico director de Tendalia, junto con la Universidad del País Vasco, junto con el equipo de la Escuela Técnica y Escuela de Arquitectura, lo que hacemos es establecer una serie de áreas en las que sería fundamental intervenir, que no son usuales, que están en la práctica, en el conocimiento, en la intención, pero que no son usuales. Entonces, fuimos capaces de ponernos de acuerdo, en este caso, en cinco áreas de intervención. Muchas de ellas no son usuales, aunque son usuales en otras políticas exteriores. Por ejemplo, el tema del área económica es fundamental en las prácticas de intervención en barrios, en Francia, en Inglaterra o en Holanda, pero no está en la práctica urbanista, en la práctica de intervención, ni a nivel estatal, ni a nivel autonómico, en el caso español. No estamos, no tenemos esa dimensión, usualmente, y de una manera muy poca. Realmente, la básica es la edificación, es sobre la que existen los planes y programas y las políticas urbanas. No voy a entrar en ello ahora mismo. Podemos analizar los distintos planes de vivienda, cómo se han ido desarrollando, pero, como siempre, han ido a la intervención. Bueno, los planes de vivienda básicamente han ido a la obra nueva y muy marginalmente a la intervención en rehabilitación y ya mucho más marginalmente a la intervención en áreas integrales, en la rehabilitación integral. O sea, que nosotros lo que hicimos fue determinar, aquí lo que puede ser el proceso de innovación, aparte del propio proceso de limitación de las áreas que se hizo en el seno de los servicios de estadística y técnicos de Tendalia, era crear una herramienta que permitiese establecer, aquí la innovación es, sabemos que podemos hacer muchas cosas, las tenemos en la cabeza, pero usualmente se nos olvidan. Se nos olvidan o caen muertas en el propio proceso de gestión como se ha desarrollado antes. No existe la necesidad, la eventualidad o las propias herramientas que existen hacen que se pierda. Bueno, nosotros estas áreas se dividieron a su vez en categorías. Este primer bloque nos parecía bastante sólido. Las áreas nos parecían sólidas, las categorías nos parecían sólidas, pero estas categorías, que en un momento determinado, en un área de urbanismo, la categoría de accesibilidad, la modalidad y el transporte, requeriría o podría resolverse de una manera contextual a través de intervenciones o de subáreas, o lo que llamamos ítem, que serían contextuales. Lo primero que se decidió desde el principio es que esta era una herramienta de código abierto que lo que iba a permitir era modificar cosas. ¿Por qué? ¿Qué es esta herramienta? Es una herramienta que lo que busca es una herramienta de diagnóstico, comunicación y evaluación. No se nos olvide analizar esta necesidad, en qué grado está cubierta o no está cubierta. No se nos olvide, no tengamos una manera de explicarla. Y tres, evaluemos si la hemos resuelto o si era contextual. Y también no se nos olvide incluir otras que no son usuales y que son propias de innovación. Por ejemplo, en el área medioambiente, la quinta, pues es ecosistema urbano. Es un área de innovación, de nuevo crecimiento, que tiene que ser incluida en nuestros barrios. O en el área de edificación, el área de sostenibilidad en edificación. Sostenibilidad como la edificación, como su gestión, como en este caso la rehabilitación, más allá de las propias obligaciones, la utilización de materiales, la aplicación estricta del código, el técnico, podría o debería de incluir otros temas de investigación. Fijaros que cada una de estas estarían divididas en estos ítems. Estos ítems, vuelvo a insistir, que serían contextuales, serían de discusión. Es una herramienta la que hemos creado de metodología, pero es una herramienta de metodología que lo que busca es cómo hacer confluir en un vocabulario a los técnicos, la administración y las poblaciones afectadas. Determinar de común acuerdo qué aspectos tienen que ser intervenidos y luego confrontarlos con nuestra disponibilidad económica, normativa, tecnológica, de oportunidad y elegir de común acuerdo aquellos sobre los que se deben intervenir. El mecanismo en esta fase de diagnóstico, pues tenemos qué grado de satisfacción cumple cada una de estas líneas, pues una o cualquier otra, si cumple algunos temas como características espaciales de las viviendas, si es insuficiente, si es mejorable o si es satisfactorio. Y eso, realmente, otra cosa, claro, antes he hablado mucho de tecnología, ¿no? Los arquitectos nos movemos en un mundo mucho más complicado. Bueno, todos los técnicos, ¿no? Los que tenemos que intervenir, nos ponemos en un mundo mucho más complicado porque no hay certezas absolutas. Una de las cosas importantes que aquellos arquitectos o aquellos ingenieros de caminos o ingenieros industriales que tienen una dimensión de proyecto saben que no hay una solución única y mejor, sino que hay un conjunto de soluciones que se articulan entre sí y que no podemos intentar hacer óptima, una única dimensión, sino que el óptimo lo va a dar una articulación razonable razonable y posible de esas dimensión. Entonces, nosotros, por eso aquí, la decisión habrá en tres maneras de definir lo que es insuficiente, suficiente y mejorable. Una, la del propio código normativo, jurídico y legal, establecerá rangos que no podremos eludir. Otra, será la que el propio cuerpo técnico establezca, pero será ponernos de acuerdo en aquello que esté ya fuera o dentro del cuerpo técnico, si es suficiente o mejorable. Eso resulta muy importante, porque lo que va a resultar importante en la intervención en los barrios no es conseguir unos parámetros que establezcan fondos, no sé qué, tal historia, sino decir, ¿se ha convertido ese barrio, de nuevo, en una pieza útil de la ciudad? ¿Son sus habitantes reconocidos como ciudadanos de la ciudad? ¿La ciudad reconoce o valora esa pieza que se había escapado, que podía llegar a tener problemas sociales de todo tipo? ¿Hemos conseguido reincorporarla? Porque de lo que estamos hablando es de eso. Bueno, realmente, después de la intervención o el análisis, la herramienta pasaría de rojo a verde, en aquellos aspectos que serían de valor, con lo cual es de gran comunicación. Esto, la estructura, lo que lleva consigo siempre es ese proceso de participación de los vecinos en esa interlocución con los técnicos y la administración, que nos va a permitir hacer un proceso de interacción hasta llegar a la solución posible, no la ideal, sino la posible, en la que no hemos olvidado la innovación. Este era el caso de Tarra Maga, que nos tocó a nosotros en Vitoria. Aquí estaba el diagnóstico medioambiental, el diagnóstico social y económico, y lo que es importante, el diagnóstico edificatorio. Es interesante que hemos optado todos por intervenir sobre la fachada. Y lo que podría ser muy interesante es decir, como nos hemos dotado de una herramienta en que el tema del medioambiente urbano sigue siendo fundamental y no se va a quedar caído, porque va a estar presente constantemente en nuestra hoja de ruta, en ese momento, resulta que en ese momento, algo que normalmente se abandona, porque aunque está en nuestra cabeza, no está en nuestra metodología, resulta que se puede convertir en fundamental para la propia creación de identidad del barrio y creación de calidad de vida. En este caso, pues era descubrir que se podía poner una laguna artificial que podría ser un espacio de paso con las lagunas cercanas y, por tanto, permitir incluso incorporar algunos elementos relacionados con la bifauna, en este caso, y, por tanto, identidad, cultura, creación de relación con el entorno más allá en tu propio espacio. En la operación también de la innovación en los núcleos de comunicación de la edificación, al tener esta metodología compleja, se podía meter en ella, en esos núcleos de edificación, un montón de tecnología, los elementos de depuración, de recogida de aguas grises, una, si había calefacción de barrio, una calefacción de barrio, poner los intercambiadores en estos elementos, crear el nuevo soporte de las instalaciones de estos elementos, o sea, la interconexión de todas las dimensiones hace que, a hora de valorarlas, podamos mejorar entre todas ellas. En cualquier caso, tampoco quiero ser mucho más allá, lo que era importante era que esto nos permite hacer un diagnóstico del antes y del después consensuado por todos nosotros. Aquí la tecnología es muy simple, es una herramienta de comunicación. Lo que es muy importante es el trabajo previo para determinar qué fases son en las que tenemos que intervenir y poder comunicar qué es lo que vamos a hacer y qué satisfacción vamos a conseguir. Nada más, muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.